La verdad que muy preocupado porque, va, venimos preocupados desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque todos los que trabajamos en clubes, las instituciones deportivas, vienen golpeadas desde hace... no solamente con esta pandemia, sino anteriormente con el tema de tarifas, con lo que sucedió todo el año pasado que no pudimos, digamos, funcionar, y eso fue una acumulación de deudas, tanto con el tema salarial, con el tema de todos los servicios, y todo lo que hacen, sí, al mantenimiento de los clubes, que sí ha sido nulo, porque lógicamente no se podía conseguir, se trabajaba, digamos, la mayor fuerza se ponía en poder pagar los sueldos, en poder que sea pagarle parte de los sueldos a la gente que colabora, es decir, los distintos entrenadores, entonces se ha hecho una situación, se ha hecho una bola de nieve que lamentablemente todas estas medidas nos llevan, que uno las entiende, ¿no? Porque lógicamente primero está la salud, no es que estemos en contra de eso, pero sabemos que los clubes están trabajando con protocolos serios, y que al mismo tiempo hacen cumplir esos protocolos. Entonces, los chicos dentro de los clubes están cuidados, están mantenidos, medianamente tienen un lugar que en vez de estar en la calle o estar juntándose en grupo, por ahí dentro del club tienen esa posibilidad de estar cuidados, de estar cumpliendo ciertas normas, que creo que en este caso beneficia al tema de pandemia, y no es una realidad favorable, por ahí decir, lo cerramos. Claro. ¿Y qué les cambia de lo que venía sucediendo, de la manera en que venían trabajando a estas nuevas medidas publicadas? Porque, por ejemplo, actividades al aire libre, hasta 10 personas van a poder desarrollar, por lo que leímos. Sí, medianamente nos íbamos, de cierta forma, cada uno iba buscando la vuelta para que la mayor cantidad de chicos también pudieran, por un lado, no perder la parte deportiva, es decir, sus entrenamientos, y por otro lado, también para el club tener una mayor masa societaria que pudiera llegar a las instalaciones. Entonces, cada una de las instituciones se iba adecuando a esto, y aparte teníamos un pedido de tratar de llegar a que se funcionara hasta las 10 de la noche. Bueno, entendemos totalmente, y ojalá que esto solamente sea por una semana, pero el tema está en que tampoco podemos participar a veces, y solamente lo podemos hacer llegar a nuestras voces a través de los medios, de las necesidades, y de poder encontrar soluciones, porque los clubes se van adaptando a distintas situaciones, es decir, dentro del playón van creando las burbujas, van viendo de qué forma se puede ir rotando, siempre cumpliendo el protocolo, ir rotando para que, como te decía hoy, la mayor cantidad de chicos puedan seguir con su actividad deportiva. Pero, lógicamente, si nos van cerrando cada vez más, cada vez se hace más difícil. Lo que pedimos por ahí es que también nosotros podamos mostrar cómo están trabajando, que se acerquen y que vean que realmente se está haciendo un trabajo serio, maduro, y con un compromiso muy grande de toda la dirigencia de los clubes. Esto es complicadísimo, porque imaginate que la dirigencia también es gente laburante, que más allá de cumplir sus actividades profesionales, de trabajo, de esto, nos tenemos que encargar de toda una situación, de todo un paquete, que a veces no tenemos la respuesta. Por ejemplo, tenemos deudas del año pasado del tema de los servicios. Y por ahí pedís reuniones para ver de qué forma los clubes puedan pagar la luz, puedan pagar el gas, cosas que han quedado deudas grandes y que no sabemos el día de mañana cómo vamos a salir. Entonces, toda una preocupación que lleva a decir al dirigente que ya no sabe qué hacer, porque no solamente tiene que estar pensando en el protocolo de los chicos, en el entrenador, en esto, sino que infinidades de cosas que realmente se hace una carga muy pesada. Es decir, hoy yo felicito a todos los dirigentes de las instituciones que realmente están dando un apoyo muy grande para que los chicos realmente tengan un lugar donde poder estar, donde poder hacer su deporte, donde poder tener un momento de recreación, cuidados y sanos a la vez. César, ¿y los chicos, los socios, se han podido adecuar a estos protocolos o se ha notado en general una merma de socios en los distintos clubes? Digamos que se adecúan a la fuerza, porque lógicamente, si vos tenías tres horas de entrenamiento, tres horas de pilete, y yo te digo solamente ahora poder cumplir 40 minutos, lógicamente esto crea una resistencia en el socio y un malestar que, bueno, que también el dirigente tiene que acercarse y tiene que tratar de explicar esta situación, porque, a ver, hay sectores que lo comprenden y hay sectores que por ahí, a ver, yo pago y listo, y si no, me voy. Entonces, es todo un trabajo y un tratar de abrir la mente de todos de que, bueno, a ver, si no, si te vas, el club también, la merma se ha dado y se ha dado en un porcentaje muy alto. Entonces, es trabajar, te digo, esto es una arista más del trabajo que hace el dirigente. Aquí estaba le diciendo, y particularmente entonces, a partir de hoy, a ustedes los afecta que se prohíbe la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados. Todo lo que sea cerrado no se puede realizar, y las actividades solamente que funcionen al aire libre, con un máximo de 10 personas. O sea, las prácticas de algunos deportes al aire libre se va a poder hacer siempre y cuando respetando los protocolos y con un máximo de 10 personas. Pero acá dice, claro, cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos, salvo que funcionen al aire libre. Solamente esas actividades estarán permitidas. Imagino que para ustedes también debe ser a partir de ahora una reorganización de lo que venían haciendo hasta el momento. Correcto, es decir, hay deporte, por ejemplo, el tema de natación es un tema que se da sobre carpa o sobre piletas que están cerradas. Entonces tenés una parte que como que no está comprendida, más allá de toda la circulación que vos puedas crear en ambientes. Es decir, hay clubes que solamente tienen un espacio cerrado, que tienen un gran salón. Y bueno, se creaba y se veía, y esto lo sabemos porque lo hemos contatado, de cómo se abren las ventanas, de cómo se busca que el aire circule. Y bueno, por ahí, hoy, con estas temperaturas que van a empezar a estar, creo que hasta es más seguro un buen salón bien aireado que estar con seis grados, cinco grados, después practicando. Entonces, en esto se puede trabajar. Y es lo que por ahí nosotros pedimos. Es decir, también que el municipio, que en este caso es el último que nos habilita, también nos convoque para decir a ver cómo está trabajando cada institución o esto y lo otro. Y sobre aquellas que no cumplen, como debería ser en todos los rubros, aquellos que no cumplen, entonces sí que caiga la pena. Pero hay muchas instituciones que realmente han hecho lo imposible para poder seguir funcionando, que han tomado todos los recaudos. Y bueno, nos vemos que todos estamos contemplados, está bien. Una norma y que ojalá que dure solamente cinco días y que luego de esto podamos volver un poco más hacia la normalidad. Igual tiene vigencia hasta el 21 de mayo el decreto. Solamente las clases se contemplan durante una semana. El resto de las actividades hasta el 21 de mayo. César Gorano, muchísimas gracias.